Dime si te despierta con un beso, o lleva el desayuno hasta tu cama, Dime si es la reina de su cuento, o la bruja que lleva la manzana, Dime si te dedica un día completo, o te pone la lona como almohada, Dime si te olvidaste de lo nuestro, cada noche el cuerpo le entregabas, ¿verdad que no? Él no aloca lo que olvides mis besos, no calma con caricias tus deseos, No sabe que no puedes olvidar, ¿verdad que no? Él no ha encontrado el modo de llenarte, ignora el punto que hace desatarte, No entiende tu manera de besar, Dime si son el uno para el otro, si me odias cuando acaricia su rostro, Dime si te hacen daño los recuerdos, si me sacaste de todos tus sueños, Dime si encontraste mejor prospecto, si lo amas hasta quedar sin aliento, Dime si te olvidaste que soy dueño, de todos tus lunares de tu cuerpo, ¿verdad que no? Él no ha borrado el tiempo que me amaste, no es la mitad de lo que me alejaste, No ha podido me dejar de pensar, ¿verdad que no? No ha conseguido nunca ser amigo, si solamente yo te quito el frío, Ignora que me vienes a buscar, ¿verdad que no? Verdad que no, ¿verdad que no? Verdad que no, ¿verdad que no? Muchas gracias